Un Día Histórico ¿Cómo están amigos? Hoy estamos en Un Día Histórico y hablaremos acerca de Juego de Tronos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono. Apocalipsis 321 La serie de libros de George R. R. Martin, Una Canción de Fuego y Hielo, se volvió popular gracias a una serie de televisión basada en los libros y titulada como el primer libro de la saga Juego de Tronos. En esta obra, el trono es símbolo de poder y ambición. Por otro lado, la Biblia nos presenta que los vencedores del tiempo del fin también se sentarán en su propio trono, pero esta vez el trono del universo. ¿Pero cómo convertirse en vencedores? El 9 de julio de 1901, la Adventist Review publicaba el artículo de Elena G. de White que llevaba por título, Vencer como Cristo venció. Allí comenta el texto de Apocalipsis 321 y relaciona la victoria como el dominio propio. En esas palabras, se nos encomienda a cada uno una obra individual. Debemos hacer esfuerzos para dedicarnos para vencer como Cristo venció. A nadie se lo exime de librar esta batalla. Si queremos que las puertas de la Santa Ciudad se entreabran para nosotros, si anhelamos contemplar al Rey en su hermosura, debemos convencer ahora como Cristo venció. Él dejó a un lado sus mandatos reales, su autoridad suprema, su riqueza y, por causa de nosotros, se hizo pobre para que pudiésemos llegar a poseer una herencia inmortal. La lección de dominio propio debería comenzar con el niño en los brazos de su madre. Debería enseñársele que su voluntad debe ser sometida a la de Dios. ¿Quiénes son esos niños confiados a nuestro cuidado? Los miembros más jóvenes de la familia del Señor. Él dice, tomen a esos niños y edúquenlos para que sean pulidos de manera de piedras de un palacio, preparados para brillar en los atrios de mi casa. Recuerden que el Creador del Universo los ayudará en esta obra. Confiados en su fortaleza y por su nombre, pueden conducir a sus niños de tal modo que lleguen a ser vencedores. Enseñenles a buscar poder en Dios. Díganles que Él oye sus oraciones. Enseñenles a vencer con el bien, el mal, a ejercer una influencia que leve y ennoblezca. Condúzcanlos para que se unan con Dios y entonces tendrán poder para resistir la más fuerte tentación. Entonces recibirán la recompensa dada al vencedor. Hoy puedes ser más que vencedor por medio de Cristo. Quien no solo murió por nosotros en la cruz, sino además al hacerlo, obtuvo la victoria por nosotros. Si dejamos que Él actúe en nuestras vidas, santificados por medio del Espíritu Santo, la victoria está garantizada. Y recuerda que si te lo propones, hoy puede ser tu día histórico.